Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 al domingo 20 de julio del año 2014. En esta ocasión, como en todas las ocasiones anteriores, utilizaré cartas de Doreen Virtue y voy a utilizar primeramente las de la Virgen María, que son estas de acá. Hay personas que me han preguntado dónde conseguir las cartas y estas cartas son de Hay House, la editorial Hay House, así es el logotipo de Hay House y lo pueden buscar por internet Hay House directamente o por Amazon también creo que se pueden conseguir o bueno ya en tiendas especializadas para esotéricas librerías, según el país en el que te encuentres. Muy bien, como en otras ocasiones ya hice mi sanación y armonización de cartas y como lo he mencionado en otras ocasiones, al igual hago primero mi petición de cuáles son los mensajes angélicos para esta semana y bueno saco una sola carta, la que a mí me late, la que yo intuyo que es la adecuada. Este es el mensaje genérico de la Virgen María para todos nosotros para esta semana y al igual voy a sacar tres cartas de la guía diaria de los ángeles también de Dora in Virtue, que son estas de acá. Una va a ser para el comienzo de la semana, la otra va a ser para mediados de la semana y la otra para finales de la semana. Igual, mientras estoy barajeando las cartas, pido que los ángeles se comuniquen con nosotros a través de las cartas y yo sea simplemente un conducto de luz, de paz, el que transmite los mensajes. Esta es la primera carta, para mediados y para el fin de semana. Y hoy voy a extender un poquito más la lectura, voy a utilizar unas cartas todavía, que son estas de acá, el oráculo de arcángeles también de Dora in Virtue. Y voy a hacer lo mismo, voy a sacar tres cartas de acá, uno va a ser para el comienzo de la semana, uno para mediados y uno para el fin de semana. Y esto es para complementar un poquito más la lectura, hacerla más extensa todavía. Muy bien. Muy bien, comencemos pues. El mensaje genérico de la Virgen María para toda esta semana es Marriage, que significa matrimonio. Esta es la carta. Y esto es lo que dice, la voy a traducir, está en inglés. Hago un compromiso de tener una relación sana con Dios, conmigo mismo, conmigo misma, y con mi compañera, compañero. Si es que tienes pareja. Esto es comprometernos a tener relaciones sanas, tanto con nosotros mismos, con Dios y con nuestra pareja. De hecho, yo lo extendería a todas las relaciones en general. Para mí el matrimonio significa la unión. Y si es contigo mismo, puede ser con tu yo superior, o puede ser con tu ángel de la guarda, como tú lo quieras ver. Muy bien, ese es el mensaje de la Virgen María para toda la semana. Para el comienzo de la semana, para el día lunes y martes, dice Perfect Timing. Esta es la carta para que la puedan ver. Me encantan porque son muy bonitas estas cartas. Y dice lo siguiente. Now is the perfect moment for you to act on your inspirations. Ahora es el momento perfecto para actuar con tus inspiraciones. Hay veces que estamos soñando, pero no actuamos. Entonces nos piden que actuemos y que es el momento perfecto para actuar. The doors are open while you walk through them with us by your side. Las puertas están abiertas mientras caminas a través de ellas, acompañado de nosotros, los ángeles. Don't delay or procrastinate. No te esperes o no te tardes. No te distraigas. As all of the ingredients are ripe for your success. Como todos los ingredientes están maduros para tener el éxito, para tener tu éxito. Everything and everyone is on your side. Todo y cada uno está a tu lado. Supporting your positive outcome. Apoyando un resultado positivo. Muy bien. Eso es para el día lunes. Y martes, perdón. Pero el día miércoles y jueves dice life purpose. Que es el propósito de vida. Esta es la carta. Y dice lo siguiente. The purpose of your life is to serve in a way that brings great joy to yourself and others. Tu propósito de vida es servir a los demás y a ti de tal manera que traigas alegría tanto a ti como a los demás. No te preocupes en encontrar tu propósito. Instead, focus upon serving a purpose. Al contrario, enfócate en servir a un propósito. And then your purpose will serve you. Y entonces tu propósito te va a servir a ti. Yo creo que el propósito genérico para todos nosotros es ser felices. Y bueno, a veces nos cuesta mucho trabajo cumplir este propósito. Pero es realmente confiar en los ángeles y relajarnos y de que todo está bien. Muy bien. Y para el viernes, sábado y domingo dice shower of abundance. Esta es la carta. Y shower of abundance es lluvia de abundancia. Dice lo siguiente. To heal your financial situation, first give us your worries concerning money. Para sanar tu situación económica o financiera, danos tus preocupaciones concernientes al dinero. Los ángeles siempre nos piden o la única condición que nos ponen es que les pidamos su apoyo, su ayuda. Si no los contactamos, ellos no pueden interceder por nosotros porque respetan nuestro libre albedrío. Te vamos a guiar en orden para enseñarte cómo crear y aceptar la abundancia. Mientras trabajamos juntos, los ángeles contigo, tu situación económica va a sanar lo más rápido que tú lo permitas. Muy bien. Entonces, para complementar todavía los mensajes, para el día lunes y martes, nos dice victory, victoria. Esta es la carta. Me encanta esta preciosa. Es muy parecida al arcángel Gabriel con la trompeta. Y aquí dice que es el arcángel Sandalfon y dice, Your prayers have been heard and answered. Have faith. El arcángel Sandalfon nos dice que nuestras oraciones han sido escuchadas y contestadas. Que tengamos fe. Entonces, eso se complementa con el tiempo perfecto. Que tengamos la confianza, la fe suficiente. La confianza, primeramente, en nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas adecuadamente, correctamente. Que es el tiempo adecuado, divino, para empezar a tomar acción. Y esta acción, a la vez, nos va a llevar a la victoria. Porque nuestras oraciones ya fueron escuchadas y son respondidas a través de un resultado positivo. Muy bien. Para miércoles y jueves, dice, You know what to do. Esta es la carta. Y es el arcángel Uriel que nos dice, Trust your inner knowledge and act upon it without delay. Confía en tu sabiduría interna y actúa sabiendo lo que debes de hacer sin retrasos. No te distraigas. Entonces, nos piden nuevamente, como acá, actuar inmediatamente. Y no enfocarnos tanto en el propósito de vida, sino realmente en enfocarnos en hacer algo. Y ese algo se puede convertir en nuestro propósito de vida. Muy bien. Y para viernes, sábado y domingo, aquí está la lluvia de la abundancia. Y aquí está paciencia. Y nos dice el arcángel Jofiel lo siguiente. Archangel Jofiel, Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, you need nurturing and patience. Tus sueños florecen más rápido de lo que te das cuenta. Aún así, necesitas nutrir tu paciencia. Entonces, el resultado positivo de la abundancia se da y se va a dar, tal vez no con la velocidad con la que desearíamos, pero nos piden que tengamos paciencia. Bueno, esta ha sido la lectura de la semana del día lunes 14 de julio al domingo 20 de julio del año 2014. Y quiero recordarte que estoy aquí para apoyarte lo más que pueda. Quité los comentarios en YouTube porque, francamente, quitaba mucho tiempo el estar respondiendo las preguntas o cuestiones. Pero creo que es bastante clara el mensaje. Y bueno, sí que me da mucho gusto porque se ha suscrito más gente todavía al canal de YouTube. Y si puedes compartir esos mensajes angélicos, te lo agradecería muchísimo. Y quiero recordarte que eres luz. Y si te es posible, abraza de corazón a corazón a la gente que te rodea. Si ellos lo permiten, nunca forzas una situación. Te deseo una bellísima semana. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Namasté.